Hace tan solo una hora, el expresidente y candidato republicano a la presidencia del país, Donald Trump, hizo su primera aparición pública desde el atentado del que fue objeto el sábado pasado en Pensilvania. Ahí lo tiene. En medio de una estruendosa ovación que le tributaron miles de asistentes a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, el exmandatario hizo su entrada al recinto acompañado por el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, quien este mediodía fue oficialmente designado por el expresidente Trump como su compañero de fórmula que a partir de ahora será el candidato a la vicepresidencia del país por el partido republicano. Ahí tiene Vance, el de la barba, tiene 39 años, o sea, Trump le dobla la edad, se la pongo así. Continuando, luciendo el vendaje que cubre la herida que sufrió en la oreja derecha debido al disparo, Trump escuchó a los invitados que hicieron uso de la palabra esta noche en el primer día de la Convención Nacional Republicana. Se espera que a lo mejor también el exmandatario y ahora candidato presidencial republicano haga uso de la palabra en esa convención. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que apelará a la decisión de una juez de Florida a desestimar el caso contra el expresidente Trump relacionado con los documentos clasificados. Al dejar la Casa Blanca en enero del año 2021, Trump fue acusado de mantener ilegalmente en su poder cientos de documentos clasificados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, los cuales se negó a devolver cuando funcionarios de la nueva administración se los pidieron. Hoy, la juez federal Eileen Cannon dictaminó que el nombramiento de ese hombre que tiene en pantalla, bueno, tenía, del abogado especial Jack Smith como procurador para este caso, violó las cláusulas que establece la Constitución de Estados Unidos para este tipo de nombramientos. Por su parte, el señor Smith dijo que apelará esta decisión.